Dime, ¿cómo quieres que te lo ponga? Yo sé que a ti te gusta, loca. Dime, ¿cómo quieres que te lo ponga? Yo sé que a ti te gusta, loca. Dime, ¿cómo quieres, por atrás o por delante, que la falda te levante contra la cama, tirarte, agarrarte de la cintura y darte, darte, penduro? Yo soy tu papi, que te apaga la calentura, te lleva a la luna en una aventura donde se te gasta la tentaduta, salvaje me pongo. Cuando te monto, tu cuerpo toco todo bien, bien duro hasta el fondo, mami. Te doy con todo mi arsenal, el cañón lo tengo lleno y te lo voy a pasear. Tú estás suelta y conmigo quieres gozarte, arreglarlo, reggaetón, paraguay, grita, mai. Dime, ¿cómo quieres que te lo ponga? Yo sé que a ti te gusta, loca. Dime, ¿cómo quieres que te lo ponga? Yo sé que a ti te gusta, loca. Reggaetón a los paraguayes de Gabá.